Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y para cerrar nuestro programa, viajaremos hasta la segunda estrella a la derecha. Apaches, piratas, niños perdidos, sirenas y un niño que no quería crecer. ¡Acompáñenos con mucho polvo de hadas a la isla de Nunca Jamás! Con ustedes, Peter Pan. Hay en el cielo una luz, guía de nuestro ser. Estrella que nos alumbró, que nos dio nacer. Cual faro en la tempestad siempre nos ha de guiar. Nuestros sueños puede hacer, dichosa realidad. Sus risas quiero escuchar, y su candor sentir. Estrella que me vio nacer, con sed en mí. Querer Querer ¿Por qué decir el How? ¿Por qué decir el How? Es más fácil decir How que decir ¿Cómo has estado? Y por eso saludando así Y decir muy fuerte How ¿Por qué decir el ¿Por qué decir el Indio bravo se casó y esposa linda vio Pero luego dijo A la suegra que conoció ¿Por qué decir el How? ¿Por qué decir el How? ¿Por qué decir el How? ¿Quién quiera ser un privón, canalla de fama mundial? Que venga el pirata más ladrón como el campeón no hay otro igual ¡Un pillo sin privar! Ay, la de un pirata es la vida mejor, se vive sin trabajar Cuando uno se muere con una sirena se queda en el fondo del mar ¡Sí! Se queda en el fondo del mar ¡Ah, piratas! ¿Quién quiera ser un privón, canalla de fama mundial? Que imite al pirata más ladrón como el García no hay otro igual ¡Un pillo sin privar! ¡Un pillo de fama mundial! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Qué bonito está esto! ¡Gracias, Peter! ¡Bienvenido al programa! ¡Hola, Vero! ¡Bienvenido! ¡Ay, Juan! ¡Eres un lindo, Juan! ¡Pero qué guapo te ves! ¡Señor Smith! ¿Cómo está, Janet? ¿Cómo? ¿Cómo está, Janet? Yo estoy muy bien Es que me encanta, Smith Este, ¿y dónde está, Juan Garfio? Estaba cenando porque a él le gusta mucho cenar bacalao ¡No, no es cierto! No le gusta que le digan bacalao, pero cena bacalao No, no lo puedo creer Oiga, y cuando le pone ahí el agüita caliente y todo Y luego lo que... ¡Ay, señor Smith! Usted como que es medio distraído, ¿verdad? Un poquito me distraigo, pero no soy mala persona No, yo lo sé, yo lo sé Bienvenido, señor Smith Gracias a nuestro narrador Es Nunca Jamás Nunca Jamás Gracias por estar aquí La hermosísima Wendy Hola, hermosa Hola A ver, Wendy Este, tú le cosiste la sombra a Peter porque la perdió Sí Pero, ¿cómo es eso? Y es, yo creo que uno de tus personajes que más amas, ¿verdad? Sí, él es mi ídolo Es tu ídolo Pero, ¿estarás enamorada de Peter? Y no solo tú, el problema es que también está por ahí Campanita Sí Y hay otra, hay una, bueno, tigrilla que también Ahí es a India No le digas, aquí está No, 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 no Sí me cae mala India ¿Qué haces todo sentado? Ah Es más fácil decir how, ¿verdad? Que decir cómo has estado Exacto Bueno, pues creo que esta es una historia hermosa que a todos nos encanta Y nos gusta verla siempre Y bueno, en el Teatro San Jerónimo Independencia, ¿voy bien, señores mí? Sí, 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 va muy bien Es que el Teatro San Jerónimo Independencia es el camino nunca jamás ¡Eso! Ahí empieza toda la fiesta Y me dijeron, Peter, que realmente vuelas Allí, donde está el público sentadito, empieza a ver a Peter volando Sí, así es Es la magia de Peter Pan ¿Y qué se siente? Muy padre, muy, muy padre y ver la carita de todos los niños cuando me ven volar es muy bonito Bueno, son muchos metros de altura Unas poquitas Unas poquitas, sí Y todo se puede lograr con polvos mágicos Con polvito de hada y pensando cosas encantadoras Exacto, ¿cómo? Navidad O en los Reyes Magos Exactamente, bien, Juan Pero por eso no trajimos esa campanita porque si no aquí empieza a repartir polvos y todos vuelan Empezamos a volar y ya veo los camarógrafos ahí pescándonos por el aire Pero a ver, ¿están todos los domingos? Todos los domingos, 11.30 y 1.30 Me gustan dos funciones solamente los domingos A ver, yo creo que Peter Pan nos la platicaron cuando éramos niños a los papás de los papás de los niños actuales Y luego los papás de los niños actuales Y los niños ahora se la saben Y siempre veo que cada año ponen esta Peter Pan al estilo de Miguel Ángel Valles A quien le mando un beso muy cariñoso que es el productor Le mandamos saludos a Miguel Ángel Eso, y a todo el equipo Porque siempre le piden Peter Pan, es un cuento que siempre repite Siempre, la gente siempre quiere ver Peter Pan Yo no sé por qué, yo creo que porque tiene muchas aventuras y porque nos divertimos mucho ¿Qué tal las sirenas? Que también todas, todas están enamoradas de Peter Sí, pero no les pareció una muy buena idea que haya invitado a Wendy a Nunca Jamás Exacto, se ponen celosas, ¿verdad? Sí Y luego, ¿qué tal lo que hace Peter Pan con el Capitán Garfio? Que se avientan ahí unas escenas en donde realmente todos sentados ahí al filo de la butaca Pero yo aprovecho para decir que es bien menso el Capitán, siempre le gana a Peter Pan Pero, pero, ¿cómo, cómo decir eso? Ay, sí, porque no está aquí, ¿eh? Pues aprovecho que no vino Aprovecho que no vino No le tengan miedo, no le tengan miedo ¿A quién? ¿A Garfio? A Garfio Garfio es terrible, ¿verdad? Es terrible, sí, pero... Tiene razón, se amargó cuando él llegó ahí el cocodrilo y le comió la mano Pero fue de juego, pues sí ¿De cómo va a jugar? Sí, se equivocó ¿Cómo de juego? Se equivocó A ver, es que tú sí juegas todo el tiempo, ¿verdad? Sí, yo sí juego Y no quieres crecer, Peter No, ser niño es una aventura muy bonita Sí, es cierto, yo tampoco quiero crecer, por eso me gusta ir al teatro Y me gusta cantar con ustedes porque es una obra totalmente musical ¿Cuántos, como cuántos actores en escena, este, en un jajamar? En escena somos más de veinticinco actores Desde los chicos ¿Cuarenta? Es que es el narrador, pero no está informado Cuarenta son más de veinticinco, señor Smith Bueno, sí Pero aquí dices Hay mucho Y bueno, ¿y quién me faltó? Campanita y me faltó tu mamá y tu papá Que salen en la noche, salen de fiesta Sí, nos dejan a mí y a mis hermanos Sin imaginarse la aventura que van a vivir Hasta al perro les quitan Ay, sí, nana Y todo eso vemos en el escenario Todo eso vemos el perro, cómo se va a cuidarlos Pero desde afuera, porque el señor Darlene es un amargado También No, 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 no le diga amargado al señor Darlene Sí, es amargado Defiende a tu papá ¿Verdad que sí es medio amargado a tu papá? Hay veces Bueno, toda esta magia se puede vivir en el teatro Y además quiero agradecer a toda la compañía Porque la próxima semana va a ir mi público de La Mujer Actual A llenar las butacas Como cada vez que se ponen en este cuento Invitan al público de La Mujer Actual Así que señores, le encargo a mis muchachos Ahí van a estar muy bien cuidados A ver, la invitación, todo sentado a los niños de La Mujer Actual Para ir al teatro Claro que sí, los esperamos en el Teatro San Jerónimo Y no olviden, how Es más fácil decir how ¿Qué decir? ¿Tu invitación, Wendy? Sí, vengan a vernos, es algo increíble Ven la magia Eso, tu invitación nunca jamás Queremos que vayan todos los domingos a vivir las aventuras de Peter Pan ¡Señores mí! Bueno, pues yo quiero que me vayan a ver a mí Porque la verdad es que a mí la gente me quiere mucho Me quiere, Peter Pan es la de menos ¡Señores mí, mírase esta, esta, ay sí Sus cinco minutos de fama en la televisión ¡Cálmese! El señor es mí es la estrella Bueno, ya se acabó Te toca, Juan Bueno, pues vengan al Teatro San Jerónimo A divertirse y a tener muchas aventuras en Nunca Jamás Eso, pero Vengan con nosotros a vivir esta gran aventura ¡Peter! Bueno, nosotros los invitamos a que vengan a ver Peter Pan Un musical como nunca jamás lo habían visto Nos vemos en el Teatro San Jerónimo Independencia Los domingos a las... Once y media, y un y media ¡Bravo! ¡Que viva Peter Pan! ¡Que viva el país de Nunca Jamás! Y así estamos cerrando el programa de hoy Gracias por su sintonía Los espero, por supuesto, la próxima semana Aquí, en Telefórmula Y por radio, todos los días a las 10 en Punto Hora del Centro ¡Adiós! Ah, no, ese era otro cuento, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx